Como siempre coqueteando, por ahí, no me llamo, ni tengo yo, piroco, callado en tu cojo, por ahí Ella no, ella no se pige en la lucha, pero va cruzando la calle, por ahí Simpática y muy bonita, una que detallita, en la personalidad Simpática y muy bonita, y tú sabes que me sacita, que me personaliza ¡Vamos, vamos, arriba! ¡Ey! 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 ¡Y el grito de la sonde! ¡Ey! 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 Es una vergüenza chica Tiene personalidad Es una vergüenza chica Es una vergüenza chica Tiene personalidad Vamos a hacer algo de ejercicio. Bailar con los hombres, con hombres, mujeres, con mujeres, hombres, con hombres, mujeres, con hombres, mujeres, con mujeres. Ahora no, ahora se están mirando Y los rodillas Y las manos arriba Y si las cumbias Ahora ya 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 Con los rostros de mi vida igual Búscala en Youtube Búscala, cumbia Báltamos arriba las pantilitas Arriba las pantilitas Arriba las pantilitas Saltando, saltando Saltando Tengo una polonita Que asusta mi corazón Se doce la pobrecita Soy músico y buen cantor Yo tengo una polonqueta Y cuando salgo a tocar Me hace mucho problema Tengo que ir de trama Para pagar Polonita que tengo yo Salen mis alquiler de caballo Creen que no la quiero Hay otra que es que roba mi corazón Es de mi color Y es sospechosa Anda averiguando De casa y casa Que por ahí Anda confiando Con otra muchacha Porque me contaron Que me pidieron Con otro Esa es mi Pernola Y es sospechosa Anda lenguando De casa y casa Y con ahí A la policía Con otra muchacha Porque me contaron Que me pidieron Con otro Y la puerta Arriba La puerta Arriba Hey 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 Como la mujer Y con la puerta Arriba La puerta Arriba La puerta Y con la puerta Arriba La puerta Arriba La puerta Arriba Tengo una polonqueta Que asusta mi corazón Me goce la pobrecita Soy músico y buen cantor Yo tengo una buena osceta Y cuando salgo a tocar Me hace mucho problema Me pone mil dedos Arriba A mi polonita Que tengo yo También se quiere el año Cree que no la quiero Hay otra mujer Que roba mi corazón Es de mi hermosa Es sospechosa Anda bien Cuando me estás en casa Así por ahí Anda confiando Con otra muchacha Porque le contaron Que ayer me dieron Con otro amor Es de mi polona Ella es sospechosa Anda averiguando Que estás en casa Aquí por ahí Anda confiando Con otra muchacha Porque le contaron Que ayer me dieron Con otro amor Monejas de novedad Monejas de tu labio rojo Tu cuerpo te hace saltar Tus ojos de ver el mar Monejas de novedad 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 ¡Y las puertas arriba! Poneráte lo mirar, ponerá en tu labio rojo Tus huevos no se ensalzan, tus ojos de perrimar Poneráte lo mirar, ponerá en tu labio rojo Tus huevos no se ensalzan, tus ojos de perrimar Ponerá soñar y soñar y soñar y soñar y soñar La noche está más con esa, contigo soy el commander Ponerá soñé contigo, nunca nunca llegara La noche está más con esa, contigo soy el commander ¡Y las puertas arriba! ¡Y las puertas arriba! ¡Y las puertas arriba! ¡Ay, ayИ, ay, ay! ¡Y las puertas arriba! Baila, baila, baila con los rancheros de Gavirina. ¡En los baterías! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Un aplauso! ¡Uh! ¡En el bajo grito, José Guillermo! ¡En el cordeón! ¡Uno de los más jóvenes del grupo! ¡Casi fundador! ¡Vente! ¡No quiero ver la cordeón! ¡Uh! ¡Y que descansen los planes de ese lado, Canadá! ¡No lo hay! ¡Uh! ¡Uh! ¡Un aplauso! 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 en un solo movimiento se le acaricia en la zona en un solo movimiento se le acaricia en la zona hasta la quinta más chica encuentran a la preciosa por eso que voy cantando así esta canción hermosa por eso que voy cantando así esta canción hermosa que linda pinta, que linda pinta la manzana sabancora que linda pinta, que es a rosa la manzana sabancora que linda pinta, que linda pinta por eso la manzana sabancora que linda pinta, que es a rosa la manzana sabancora mira su alma ayúnaизma Y con las palmas arriba, las palmas arriba Acelera, acelera, acelera Acelera, acelera, acelera Todo el mundo las palmas arriba Saltando, saltando, saltando Vamos saltando, saltando, saltando ¿Cómo dice? Saltando, 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 ¿cómo dice? Nos daré a Chora y una famosa persona Todos la conocen con la foto de Chora Todos la conocen con la foto de Chora Tu marido dice, ya lo ve que es mi familia Ya no van a morir y se muestra una bogeña Ya no van a morir y se muestra una bogeña La verdad es que no me está en la primera canción Y la chora luego lo gusta bailar Y la chora luego lo gusta bailar Ya que es mi vida y ya empieza a mirar La hora no llora, nadie se puede igualar La hora no llora, nadie se puede igualar Atención esta parte a lo flight Y la chora se mueve Lo que quiera es la choña Lo mejor es la choña Para la guerrarita Y la chora se mueve A ritmos que le sonen Que ya bailan de todo Lo que quiera es el troque Saltando, 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 saltando A ritmo, 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 ritmo A Poplarita La chora Pizza y y y y y A los choros y la chola que baila